México es un país lleno de tradiciones, costumbres y celebraciones. Ejemplo de ello es, por supuesto, el Día de Muertos. Ya falta poco para celebrar esta tradición milenaria que llega a los hogares mexicanos el 1 y 2 de noviembre. México cuenta con una diversidad cultural inabarcable. Cada región del país celebra estas fechas de acuerdo con sus tradiciones. En Tlaxcala, el Día de Muertos es una tradición que se vive con mucha devoción. Y una de las expresiones más emblemáticas son los tapetes y alfombras de acerrín, flores y otros materiales. Estos tapetes se elaboran en plazas, calles y son parte de las festividades que honran a sus muertos. En algunas partes de Veracruz, la celebración a los muertos se llama Shantolo y se lleva a cabo mediante danzas que se organizan a través de comparsas. En estos días, de acuerdo con la tradición, el alma de los difuntos regresa al mundo de los vivos y se une al baile. En Mérida, Yucatán, el Janal Pichán, la comida de las ánimas, es una ofrenda única que refleja la cosmovisión maya. Su estructura de tres niveles conecta al cielo, la tierra y el inframundo, mostrando el viaje de las almas a través del universo. En Michoacán, las casas de Pátzcuaro, Janitzio y Tzintzunzán se preparan para la noche de las ánimas y destacan los hermosos altares que expresan el arte y cultura purepecha en piezas de alfarería, bordados y veladoras. Los altares y adornos reciben a los seres queridos que ya no están con nosotros. En Mixquik, en la Alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México, familias enteras se reúnen en el Panteón, donde encienden velas para iluminar el camino de vuelta para las almas queridas. En las casas, también se hornea pan y se colocan vistosos altares de tres niveles. En las celebraciones del Día de Muertos, los mexicanos celebramos un encuentro con el más allá. México es un país maravilloso. Su pueblo tiene tradiciones milenarias que en todos los rincones expresan una cultura viva e inagotable.